Intenta, dale, dale. ¿Aquí te salga feo el pecho? No, 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 no. No, 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 no. Tienes aire, pero no tienes el pecho. Ya, este es el ojo. Ok, Lorena. No, no te pago. Ya, ahí está Lorena. De la otra oreja. Y ya. De la patita. De la otra patita. Sí, pero no hay corriente. No, 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 no. 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 No, no, no.